Ese horno está cansado, anda queriendo una canción Cansado de que le arda por adentro el corazón Cuando se apaguen las brasas, mi gato se acercará Pueda que en sus destierros sienta un bombo retumbar Ay ornito, tristecito, que viene sembrando panes Con forma de guanacos, con alma de chicharrón Para calmarle la angustia a los changuitos con hambre Pueda que con mi gato se te amansa el corazón Ya lo nombré al hornito, ahora la nombro a mi madre Los dos son como un sueño de azúcar y manantiales Que bajan desde un cielo buscando dónde llegar A mi madre pobrecita no le gusta descansar Y al verano junto al fuego es baila llena de encantos Su rostro es un arroyo por donde transita el sol Y un pelar se hace en sus manos Si hay que tejer la nostalgia Ejítate esta aruda sangre de horno y rescoldo